Y ahora, desde la ciudad de Boston, espíritu de América, nuestra gente, nuestras cosas, lo que pasa en Boston, Osiris Ruiz presenta Nuestra Televisión. Saludos y bienvenidos, aquí otra entrega más del programa, Osiris Ruiz presenta Ana. Sí, con un gran contenido, como todas las semanas, de cosas que todos quieren ver y son temas que les agradan y por eso lo estamos haciendo siempre para ustedes. Claro que sí. La gente espera esta semana, además, un fragmento de todo lo que fue la Noche Bohemia. Así que en lo adelante les vamos a traer una gran parte de todo lo que fue la Noche Bohemia en la ciudad de Linn, donde todos los disfrutamos a carta a cabal. A mí particularmente me encantó. Vuelvo a hacer una Noche Bohemia. Claro que sí. Así que los invito a disfrutar de todos los segmentos que han de venir y en un ratito disfrutar de la Noche Bohemia. Bienvenidos al programa. Soy la doctora Elsa Guzmán. Mi staff y yo le damos la bienvenida. Con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina, el consultorio de la doctora Elsa Guzmán le brindará el cuidado dental que usted merece. Ella y su equipo profesional le atenderán en su idioma. Confíe su salud y la de su familia en la doctora Elsa Guzmán. Aceptan la mayoría de seguros dentales, incluyendo MassHealth para adultos y niños. Confíe su salud dental y la de su familia a nuestro cuidado. Maestro de la palabra, micrófono de oro, comunicador, Osiris Ruiz, Ruiz Récord. Bodas, 15 años y eventos. 857-334-1285. Osiris Ruiz, maestro de ceremonias. Busque prestigia tu marca. Tus eventos en buenas manos. Quiero aprovechar este medio para comunicarles que si usted es banilero, es dominicano y se quiere juntar con nosotros, los banileros, nos vamos en noviembre del 10 al 22 en Delta en el primer Tour Patronal para Baní. Nos vamos en Delta con Esperanza Travelers Tours, vacation, desde el 10 al 22 a pasarnos 12 días en Baní en nuestras patronales de este año. Tenemos un recibimiento con todas las autoridades, música típica, nos vamos en autobús a un puesto Baní, no hay que buscar, no hay que llevar a nadie. Nos vamos en un bus de Turintel, nos reciben las autoridades, nos reciben con café, con garajitas de mano. Tenemos una fiesta de gala también en Chacabana. Todo esto en el primer Tour Patronal que Osiris Ruiz Televisión presenta conjuntamente con Esperanza Travelers Tours. Es una pasión con esperanza. Los espero. Noviembre, nos vamos, babanitos. En el 202 de la Jambor Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres, hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby shower, bautizos y cualquier tipo de evento. Para delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas, como tenía que ser. Saludos amigos. Introduciendo en nuestro programa los productos For Life y su representante local, la señora Evelyn Soto. Desde 1998, For Life ha crecido como una red dinámica mundial de personas que están comprometidas con la convicción de juntos edificar vidas. A través de la ciencia, el éxito y el servicio. Ofrecemos una gran variedad de productos con ingredientes innovadores, además de efectivos. Productos para el cuidado de la piel, vitaminas, productos nutricionales y muchos más. Venga al mercado de For Life. Sea parte de él. Dele uso a nuestros productos y el resultado sencillamente será fabuloso, sorprendente. En esta ocasión, introduciendo nuestro producto líder, Transfer Factor, factor de transferencia. Conózcalo. Información general y contacto, Evelyn Soto, 857-919-5434. For Life, transformando vidas. Seguimos con el programa y ahora, Osiris Ruiz con su segmento, Me Sabe a Cultura. Veamos. Bienvenido a su segmento, Me Sabe a Cultura. Mire, usted sabía que los gatos y los perros pueden ser zurdos o derechos, así como somos los seres humanos. Al igual que los humanos, los perros y los gatos pueden tener preferencia en usar más una pata que otra. Muchos animales, incluyendo aves, ranas, monos, gatos y perros, han organizado su cerebro de manera similar al de los humanos. Los perros tienen preferencia de patas similares a las preferencias de mano que vemos en los seres humanos. La diferencia está que mientras que el ser humano, el 90% de la población es diestra, solo el 10% es zurdo. En perros y gatos, la preferencia lateral preferido es distribuido mucho más uniformemente. Así es que los gatos y los perros también pueden tener preferencia a la hora de ser diestros o derecho, o izquierdo, o zurdo, o derecho. Más el contenido del programa, Me Sabe a Cultura. Bueno, saludos amigos, bienvenidos al programa Osiris Ruiz presenta, hoy con una exclusiva desde Orlando. Y voy a conversar vía telefónica, y lo voy a mostrar también en una videollamada, en todo lo posible. Pero realmente la conversación va a ser una conversación de audio con Ramón Sánchez. Ramón Sánchez es el profesor Papi Mocatibiri, conocido altamente en nuestra ciudad, profesor de Educación Física hace unos años ya en nuestra ciudad. Y además es reconocido por nuestra ciudad como uno de los grandes deportistas. Vamos a conversar con él. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Papi? Muy bien, hermano Siri. Por aquí, por Orlando, Florida, a tu orden. Gracias. Ahí estoy conversando. Vamos a mostrar esta videollamada. Mi camarógrafo me va a ayudar un poquito. Esta videollamada con Ramón Sánchez desde Orlando. Cuéntame, eres prácticamente de los fundadores del Batón Ballet de Baní. Cuéntame algo de esa conformación y de esa historia tan interesante que tiene nuestro Batón Ballet. Bueno, el Batón Ballet empezó en el año 1960. Lo organizó el profesor Rafael Ortiz Helado de Baní, también inmortal de deporte de Baní. Él era profesor de la escuela Estados Unidos de América en la capital y tenía un Batón Ballet. Entonces, como él es originario de Baní, quiso hacer uno en Baní y fue a Baní a hacer uno, un Batón Ballet, en el 60, porque en esos días, en esos meses, venía Trujillo, que fue una de las últimas visitas que hizo Trujillo, el dictador, antes de matarlo. Sí, lo recuerdo muy bien. Y mortal también del deporte de la provincia de Feravia, a los dos fallecidos que padecánse. Eso fue hasta el 61. Después de la muerte de Trujillo, el Batón Ballet no siguió. Entonces, en el 1968, el profesor de Educación Física, mi amigo, mi hermano y mi mentor, Oliva Germán, me convidó para que hiciéramos un Batón Ballet. Él se iba a encargar de las muchachas y yo me iba a encargar de los muchachos. Esa actividad la hacíamos en el Salón de Actos de la Escuela Canadá. Cuando se acababa la escuela. Uno sábado, en el Salón de Actos. Empezamos con unas batutas que había, y con unos redoblantes, unas cornetas viejas, que estaban guardadas en la Escuela Canadá. Las muchachas fueron entrenadas también por estas muchachas que tuvieron el Batón Ballet anterior. Luisa Mañón, Sonia Medina, Cuna, y unas cuantas muchachas que no las puedo mencionar todas. Eso fue para la época, ¿verdad? Esas fueron de las pioneras en la conformación de nuestro Batón Ballet. De nuestro Batón Ballet, que la batutera principal de ese Batón Ballet era Altagracista Ortiz. ¿Y estamos hablando de qué año? Que se casó con mi amigo Ortiz. Ok. Eso se formó en 1968. El primero fue en el 1960. Ok. Entonces, yo, como te dije, me encargué de los muchachos. Empezamos a practicar las marchas. Estaba ahí conmigo Bobby Bege en la corneta, que es, junto a Sócrates Peñapé, los mejores cornetas que ha tenido la provincia de Peral. Estaba hablando de que el fenecido Sócrates Peñapé también formó parte de nuestro Batón Ballet. Sí, pero el anterior, el primero. Ok. El primero. El primer Batón Ballet. Ok. Del primer Batón Ballet, ok. Sí, pero del 68, cuando lo formamos, Bolívar y yo, la primera trompeta era Bobby Bege. Ok. El mejor trompeta que ha tenido la mía es Bobby Bege. Ahí estaban como los muchachos de la banda. Estaba Luis, eh, eh, Gardo Mejía. Estaba el mellizo de Micaela. Eh, habían unos cuantos muchachos, que son muchos, no los puedo mencionar a todos. Y de las muchachas estaba Tática Patrocinio, que era la batutera principal. Y participaban en ese Batón Ballet, eh, Berch y Valera, esta muchacha Maquine. Muchísimas muchachas que tampoco puedo mencionar, porque son muchas. Estaba hablando ya, eh, ¿de qué año estaba hablando? Porque yo recuerdo un poco cuando estaba Rosario. 1968. Bueno, yo apenas tenía unos cuantos añitos. Pero sí, ya el Batón Ballet estaba activo en la ciudad. Sí, entonces, eh, cuando formamos el Batón Ballet, tuvimos la ayuda del ayuntamiento, que era el síndico Salvador Aria Valera Magía, y también de La Famosa. La Famosa nos ayudó mucho, y los primeros uniformes del Batón Ballet los hizo, la señora de Valle, que fue gobernadora de Baní. Doña Elsa me habla. Doña Elsa González de Valle. Ok. Hizo la uniforme y los zapatos los hizo Cabo Torres. Ya. Todo eso lo tomó el ayuntamiento conjuntamente con la famosa. Ahora, el primer viaje que se dio a Puerto Rico, porque nosotros fuimos un ballet internacional. Claro, yo recuerdo. El viaje del Batón Ballet de Baní a Puerto Rico fue en el 1969. Diciembre 22 de 1969 fuimos a Puerto Rico. Conseguimos un avión que mi primo y mi amigo, Necker, Edgardo o Río Mordán, nos consiguió un avión que era de la Fuerza Aérea, que ni sillones tenía. Íbamos sentado en el suelo. Ay, Dios mío. En el 69 volvimos para acá, entonces en el 70, en el 70, Bolívar Germán se fue a vivir a Puerto Rico. Entonces yo me quedé como director de Batón Ballet de las muchachas y de los muchachos, yo solo. En el 70, fuimos a Puerto Rico otra vez en un avión de Dominicana de aviación que lo consiguió Necker o Río Campa Descanse con su amigo José A. Quesada, que era director de Córdoba. En el 1971 volvimos a Puerto Rico en un avión de Dominicana de aviación. O sea, que del 68 al 72, yo estuve cuatro años en el Batón Ballet. Esa actividad la hacíamos Bolívar Germán y yo de gratis, porque nunca cobramos. Nadie nos pagó nunca un centavo. Lo hicimos por baní. No por ninguna remuneración del ayuntamiento ni del gobierno. Bueno, entonces yo salí del país en el 1972 y esa misma muchacha, en el 72 cuando yo salí, dejé el Batón Ballet con un profesor de educación física de Baní, Ernesto Díaz. Ah, don Ernesto, claro. Sí. Tuvo poco tiempo y entonces, por ahí por el 73, contrataron a un profesor del Ecuador con su esposa. El gobierno lo trajo pagándole. Ellos se quedaron con el Batón Ballet y muchas personas dicen que ese es un nuevo Batón Ballet, el Batón Ballet de Baní tuvo dos etapas. La etapa que se inició con Rafelito y Pío y la etapa que se inició en el 68 con Miguel Bolívar. Cuando yo me fui en el 72, cuando vino el profesor del Ecuador, que empezó a dirigir el Batón Ballet de Baní para un viaje que tenían para Nueva York en el 74, que tuvieron una buena actuación en el 74, entraron algunas nuevas, pero eran las mismas muchachas que empezaron con nosotros en el 68. No sé por qué dicen que ese es el nuevo Batón Ballet. Ah, porque están habiendo comentarios de que no existió un primer Batón Ballet, sino que a partir de la fecha, o sea, su fecha, es cuando comienza a formarse el Batón Ballet. No, no, por eso yo te estoy diciendo la verdad histórica de cómo surgió el Batón Ballet en Baní. Vuelvo y repito, en el 60, Rafael Ortizelado. En 1960 marca la historia del Batón Ballet de Baní. Exactamente. Hasta el 61, porque él dejó a Pito, se fue para la capital y dejó a Pito Santo encargado del Batón Ballet. Vuelvo y repito, cuando mataron a tu hijo, se disolvió el Batón Ballet. En el 68 lo retomó Bolívar Germán y me invitó a mí a participar en el Batón Ballet que yo me encargara de los muchachos. Al irse él para Puerto Rico, yo me quedé con el Batón Ballet, con las muchachas y los muchachos, yo era quien los dirigía. Y dirigiéndole yo fuimos dos veces a Puerto Rico y lo dejé en el 72. O sea, del 68 al 72 yo estuve cuatro años dirigiendo el Batón Ballet. El que más años ha tenido dirigiendo el Batón Ballet de Baní se llama Ramón Antonio Sánchez Oillo. Es profesor de Educación Física, inmortal de la fama y el Salón de Baní del Deporte. Tú estabas para la fecha cuando se conforman las famosas Batuteras de Fuego. Sí, estábamos allá. Eso era al final del 72. Empezaron las Batuteras de Fuego porque teníamos intercambios con las Batuteras de San Juan. Y con las Batuteras de Bayamón que nos enseñaron a las muchachas a utilizar las Batuteras de Fuego porque en Baní no se utilizaba las Batuteras de Fuego. Entonces cuando yo me fui empezaron con el señor que vino del Ecuador se hizo cargo del Batón Ballet. Lo que te quiero decir, Osirio, es que es el mismo Batón Ballet con otro director. ¿Tú me entiendes? El mismo Batón Ballet con otro director porque las mismas muchachas que yo tenía ahí fueron las mismas muchachas que siguieron con el profesor que vino del Ecuador, él y su esposa. Dos profesores muy buenos. Perfecto. Y tuvieron una buena presentación en el 74 en Estados Unidos en Nueva York en la Avenida de las Américas en el cual yo participé solamente viendo el Batón Ballet. Hay unas damas que han estado ligadas casi de por vida a lo que es nuestro Batón Ballet. Recuerdo a la señora de León, doña Francia González, Mercedes. La directora de la mamá de las muchachas, de Lisset León, la mamá de Lisset León, que fueron seis muchachas que yo como profesor del colegio metí seis muchachas al colegio al Batón Ballet y tuve mucha oposición porque le decían que yo estaba metiendo las riquitas de Baní. Porque tú sabes que el que estaba en el colegio de Fátima se le decían las riquitas de Baní, no sé por qué. Sí, sí, siempre se dijo. ¿Entiendes? Sin embargo, después que yo metí las muchachas, todo el mundo se quedó tranquilo y las mamadas muchachas, yo las invité a participar en el Batón Ballet también, una directiva que se hizo. Y viajaban conmigo algunas que se escogían como chaperonas a los viajes, porque anduvimos casi todo el país. De nuestros presidentes pasados, que yo recuerde, el doctor Balaguer fue uno de los que más apoyo le dio a nuestro Batón Ballet. Eso es verdad, que nunca fui balaguerista, pero tengo que reconocer que cuando nosotros empezamos en el 68, los viajes que se dieron a Puerto Rico, se dieron el gobierno de Balaguer, pero las diligencias las hacían en el que los río Mordán, que es padre de mi amigo. Bueno, muy interesante. Son actores que nadie los menciona. Claro, claro. ¿Entiendes? Como Doña Elsa González de Valle, como Cabo Torre, ¿me entiendes? Como Salvador Magía, la famosa Homero Pimentel. Son gente que hay que mencionarlo. Aunque a uno no le guste mucho que lo mencionen, la verdad es la verdad. Claro que sí. Bolívar Germán, no lo menciona nadie, no lo menciona nadie. No sé por qué. Bueno, pienso que es un tema bastante amplio hablar de nuestro Batón Ballet. Siempre será un tema fresco, porque todavía hay muchas de las muchachas que están activas, haciendo su vida corriente, su vida familiar. Y siempre existe la añoranza de nuestro Batón Ballet. Hoy día, nuestra alcaldía conformó un Batón Ballet, dirigido por el profesor Luis Manuel Germán. No es lo mismo. Cuando a mí me exaltaron en el 2011, al Salón de la Fama, desde el Fuente de Baní, ellas participaron en una exaltación que me hicieron en la cancha de la Escuela Cánada, como uno de los mejores baloncelistas que ha tenido la provincia de Peravia. Me honro con eso. Sí, señor. Dígase ahora al mundo. Papi, un gusto de verdad haber conversado contigo en nuestro programa Osiris Ruiz presenta. Y esta edificación a nuestra gente, a tanta gente que sigue, que ama y que añora ese Batón Ballet de Baní, embajadores de nuestra provincia por toda América, por todo el mundo. De verdad, gracias por tomar nuestro programa para hacer de conocimiento a la gente cómo se conforma realmente el Batón Ballet de Baní, precisamente comenzando en el año 1960. Gracias. Osiris. Dímelo. Osiris. Te escucho. Tengo que decirte que voy a ir por allá en julio, estaré por Boston, para ir al convite que nunca he ido. Correcto. Quisiera decirte que te tengo otra primicia. Ay, no me digas. Sí, porque he oído mucho hablar de la Revolución de Abril y hay muchos actores que no se mencionan. Yo fui al llamado de la patria de la Revolución de Abril. De los banilejos que fuimos, yo fui. Mira, vamos a dejar ese tema para tratarlo aquí cuando tú estés con nosotros, cuando nuestro convite esté próximo a comenzar. Que cuando yo vaya allá, yo te voy a dar una entrevista y te voy a decir los muchos actores que tuvieron a la Revolución que hoy no se mencionan. Bien. Pues gracias. Te espero aquí en julio. Nos tomamos un café en esta, nuestra casa que se ha convertido en la casa de los dominicanos. Gracias. Ramón Sánchez, Papi Mocatibiri. Dímelo. Saludo a tu esposa y a mi hermano Lucho Ruiz. Serán dados. Gracias. Gracias, papi. Un gusto. Gracias por permitirnos esta conversación contigo vía videollamada desde Orlando, Florida. Seguimos con el programa. Osiris Ruiz presenta. Hola amigos, soy Ana Luisa, el cuidado de tus niños, confía en nuestras manos. Ana Luisa, Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Darin Puestri, Jamaica Plain, teléfono 617-407-9752, 617-390-7773. Ana Luisa, Family Day Care. Soy la doctora Elsa Guzmán. Soy la doctora Elsa Guzmán. Mi staff y yo le damos la bienvenida. Con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina, el consultorio de la doctora Elsa Guzmán le brindará el cuidado dental que usted merece. Ella y su equipo profesional le atenderán en su idioma. Confíe su salud y la de su familia en la doctora Elsa Guzmán. Aceptan la mayoría de seguros dentales, incluyendo Mass Health para adultos y niños. Confíe su salud dental y la de su familia a nuestro cuidado. En el 202 de la Jambor Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres, hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby showers, bautizos y cualquier tipo de evento. Para Delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas, como tenía que ser. Maestro de la palabra, micrófono de oro, comunicador. Osiris Ruiz, Ruiz Record. Bodas, 15 años y eventos. 857-334-1285. Osiris Ruiz, maestro de ceremonias. Busque prestigia tu marca. Tus eventos, en buenas manos. En buenas manos. A seguidas, Ana Luisa viene con su segmento, los tips de Ana Luisa. Veamos todos esos detallitos. Bueno, bienvenidos a la sección de los tips de Ana Luisa. Esta semana vamos a hablar de algo que se ve bien sencillo. Es lo que uno, las formas de uno manejarse cuando estamos en una mesa y nos ponen el pan. En la mesa ponen el pan, ponen un platito, que es donde uno va a poner el pan. Pero también hay una cosita, a veces platito, una bandejita, cualquier cosa donde se pone la mantequilla. La forma correcta de usarlo es coger un poquito de mantequilla, ponerla en el plato donde se va a usar. Coger un pedacito de pan, una migajita que sea un bocado. Entonces coger la mantequilla con el cuchillo, ponerla, entonces proceder a comerlo. Jamás se debe poner el cuchillo más de una vez donde está la mantequilla, número uno. Pero tampoco podemos coger el pan, entrarlo a la boca, coger un pedazo de pan de los que están en la mesa y entrarlo a la boca. Jamás se hace eso. Siempre se toma un pedacito de pan, como dije anterior, un pedacito de pan como un bocado es donde se le va a introducir la mantequilla. Pero usted coge el pan y lo pone en el borde y en el mismo plato pone la mantequilla. No coger el pan y ponerse a hacer eso. Eso jamás se hace. Tampoco se coge el pan completo y se mete a la boca. Entonces, esos consejitos son como tan ligeritos que podemos hacerlo y no nos va a hacer quedar mal. Al contrario, nos va a hacer quedar mejor. Siguiendo con los tips de Ana, vamos a hablar de la importancia que tiene llegar a tiempo a una cita. ¿De qué manera pueden ver a uno cuando uno falla en una cita? Aquí tengo una persona que se están echando la culpa. Tú llegas tarde, tú llegas tarde. Eso es muy común. Y nosotros incluso decimos, tenemos que ser dominicanos, pero eso no es dominicanos. Eso es una costumbre que en cualquier país, en cualquier idioma, en cualquier raza, pues se toma. Mira, muchas formas de pensar de cuando una persona llega tarde. Por ejemplo, llegar a tiempo a las citas. Es deber de caballeros. Mira qué alto ponen la forma de uno llegar temprano o a tiempo a una cita. Es cortesía de reyes. Obligación de cortesanos. Es un hábito de gente que vale. Es costumbre de personas de buena educación. Quienes se hacen esperar, ese es el punto de cuando las personas se hacen el hábito de llegar tarde a las citas. Que se toma en consideración de una manera, o vamos a decir, en desconsideración. Porque no hacer las cosas que están correctas se puede tomar de cualquier manera. Entonces, la forma buena, ya la dije. Ahora, la mala es quienes se hacen esperar en sus citas, revelan debilidad de carácter. Pésima educación. En la anterior se decía muy buena educación. Y un desprecio absoluto por la persona a quien usted hace esperar. Entonces, el punto final de llegar tarde a la cita es que usted está irrespetando a la persona a quien usted hace esperar. Y también la persona que lo espera a usted se siente irrespetado. O sea, usted lo está irrespetando, pero la persona también lo siente de esa manera. Vamos a tratar de hacer las citas, llegar a tiempo para que nos tomen en cuenta como personas educadas y personas respetuosas. Porque llegar tarde a una cita es faltar el respeto. Así es que, esta ha sido su sección, los TIS de Ana Luisa. La próxima semana volvemos con otros TIS que siempre, nunca estarán de más. Porque nadie se lo sabe todo. Yo tampoco, nadie sabe nada o mucho. Entonces, cualquier detallito que se aprenda un día es bueno. Así es que nos vemos la próxima semana. Saludos amigos, introduciendo en nuestro programa, los productos For Life y su representante local, la señora Evelyn Soto. Desde 1998, For Life ha crecido como una red dinámica mundial de personas que están comprometidas con la convicción de juntos edificar vidas a través de la ciencia, el éxito y el servicio. Ofrecemos una gran variedad de productos con ingredientes innovadores, además de efectivos, productos para el cuidado de la piel, vitaminas, productos nutricionales y muchos más. Venga al mercado de For Life, sea parte de él, dele uso a nuestros productos y el resultado sencillamente será fabuloso, sorprendente. En esta ocasión, introduciendo nuestro producto líder, Transfer Factor, factor de transferencia. Conózcalo. Información general y contacto, Evelyn Soto, 857-919-5434. For Life, transformando vidas. En el 202 de la Hammond Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres, hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby shower, bautizos y cualquier tipo de evento. Para Delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas. Como tenía que ser. Quiero aprovechar este medio para comunicarles que si usted es babilero, es dominicano y se quiere juntar con nosotros, los babileros. Nos vamos en noviembre del 10 al 22 en Delta, en el primer tour patronal para Madrid. Nos vamos en Delta con Esperanza Travel and Tours, en la gestión, desde el 10 al 22 a pasarnos 12 días en Baní, en nuestras patronales de este año. Tenemos un recibimiento con todas las autoridades, música típica. Nos vamos en autobús a aeropuerto Baní, no hay que buscar, no hay que llevar a nadie. Nos vamos en el bus de Turintel, nos reciben las autoridades, nos reciben con café, con arequitas de mano. Tenemos una fiesta de gala también en Chacabaza. Todo esto en el primer tour patronal que Osiris Ruiz Televisión presenta conjuntamente con Esperanza Travel and Tours. Es una pasión con esperanza. Los espero. En noviembre nos vamos a manitos. Soy la doctora Elsa Guzmán. Mi staff y yo le damos la bienvenida. Con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina, el consultorio de la doctora Elsa Guzmán le brindará el cuidado dental que usted merece. Ella y su equipo profesional le atenderán en su idioma. Confíe su salud y la de su familia en la doctora Elsa Guzmán. Aceptan la mayoría de seguros dentales, incluyendo Mass Health para adultos y niños. Confíe su salud dental y la de su familia a nuestro cuidado. Hola amigos, soy Ana Luisa. El cuidado de tus niños, confíalo en nuestras manos. Ana Luisa, Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Darin Puestri, Jamaica Plain. Teléfono 617-407-9752. 617-390-7773. Ana Luisa, Family Day Care. Seguimos disfrutando del programa todo ese contenido que hemos traído para ustedes esta semana. Osiris Ruiz presenta nuestra televisión. San and who Pennsylvania. ¿Qué significa San and Iovar? ¿Qué significa San and Iovar? Con los sueños destrozados, saca lo del monitor Se me siente acompañado del mejor de los amigos Yo acompaña y le dice extra bueno de licor Nada de mí me escuchando, nada de mí me escuchando Al contrario, dale a tu alma, mucho más tu corazón La otra noche en un loco, robí una goma de vino Y me hizo un gorro de frío, que es un dolor de destrozo Y la sangre de la vida, nada de mí me escucho con el vino Quiero caminar este pico, a todos en selección No quiero a mí, compañero, si me destrozo la boca No quiero a mí, compañero, si apure, que es que quiero Con el filo de esta goma, borrar la valla de impenso Tradición en otro video No soy, como he hecho, pero me la copa roja No hay que la destroza, este sueño le observió No soy, como he hecho, si me veo a la boca No se trajo a la boca, no se trajo a la boca No hay que irme de todo, la otra noche como un loco No rompí una goma de vino, y me hizo un gorro de vino Que es un boca de destrozo, y la sangre que ha rotado Confundirse con el vino, y en la cantina este mundo A todos en selección No tiene amores, compañero Si me destrozo la boca, no se apure, que es que quiero Con el filo de esta goma, borrar la huella de impenso Tradición en otro video No soy, como he hecho, si me veo a la boca, no se apure, que es que quiero Si me veo a la boca, no se apure, que es que quiero Este sueño le observó No soy, como he hecho, si me veo a la boca, no se apure, que es que quiero Que es que quiero, que es que quiero Por eso, adiós Que tal, mi amor Que sorpresa, la de encontrarte Como te va Hace tiempo, que deseaba hablarte Para saber, algo de ti Y si quieres, me hagas a ti Ven por favor, ven junto a mí Ay, ven, ven a mí Cierra los ojos y juntitos te volvemos Aunque yo te iría, me peligro A tu pasado Con los bocabalos del cielo Con las manos Tu enamorada Y llora el corazón Con tus sueños Con tus sueños, con mi amor Y me encantarás Cuando mi pie no era Esta primavera Cuando en la vida Sienta bien Cuando llorabas Como te amaba Como te amaba Con tus sueños Dime Dime quién besa Con tus tiernos labios Dime por Dios Con tus sueños Y me encantarías Con tus sueños Y me encantarías Con tus sueños Y me encantarías Para saber, algo de ti Y si quieres, estás aquí Por favor, ven junto a mí Ale, ven a mí Si estás en los ojos Y juntitos te juntemos Aquellos días de feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo por el mar Tu enamorada Y enamorando Cuando tus cuerpos Con tus sueños Cuando el infierno Era nuestra primavera Cuando creías Y también Cuando llorabas Como te amabas Como me amabas Como me amabas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! Si de los ojos Y contigo Recordemos Aquellos días De feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo por el mar Tu enamorada Tu enamorado Cuando tu cuerpo Con mi amor Se inventaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando beías Y también Cuando llorabas Como te amabas, como te amabas Ámame, bésame, quédame, mírame como yo te amo Ámame, bésame, quédame, mírame como yo te amo Por un beso de la placa, daría lo que fuera Por un beso de la placa, no fuera Por un beso de la placa, daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo Aunque solo, aunque solo Aunque solo, aunque solo Por un beso de la placa, daría lo que fuera Por un beso de la placa, daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo, aunque solo En la vida conocí, el reino, mujer igual a la placa Por un beso de la placa, tremendísimo amulano Mil libras de piel y hueso, cuarenta kilos de sal En la cara de un sol, que se para besar Ay, que sin duda me falta Ay, que sin duda me falta Tomar y tomar, tomar y tomar Por un beso de la placa, daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo Por un beso de la placa, daría lo que fuera Aunque solo, aunque solo Una canción, recordando las caricias que me brinda el primer día Y lo fiesco de ganas de dormir ese ladito Porque Dios que se habla, que a mí me tiene el marco A mí me tiene el marco Por un beso de la placa, daría lo que fuera Aunque solo, aunque solo Por un beso de la placa, dalí, aunque solo Con un beso mami carita, a vos te sacas como era Con un beso de ella tan buena, como mi hija De la placa, de la placa, de la placa, de la placa Con un beso de la placa, no, 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 no Que vos querías lo que fuera, con un beso de ella Con un beso de la placa, de la placa, de la placa, de la placa El maestro no lo diga en la boca, dice El aplauso para el maestro de Cuba Dime fuente sobre tus días, anocheció y necesito saber ¿Qué será de mí? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de a mí o más de a ti ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Dime, que el tiempo sobre y no se hará, la vida no se hará y no se hará. Ya necesito saber quién será feliz. Mi amor, ¿a quién será de ti? Necesito saber, oír de tu vida, alguien, alguien que me encueja y te sorprende este día. Anocheció, hoy necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. Cambiaste sin saber, oír de tu vida, alguien que me encueja y te sorprende este día. Cambiaste sin saber, oír de tu vida, alguien que me encueja y te sorprende este día. Cambiaste sin saber, oír de tu vida, alguien que me encueja y te sorprende este día. ¡Gracias! 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 Tú me acostumbraste a todas mis esposas y tú en sus señales que son maravillosas son maravillosas 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 son maravillosas son maravillosas maravillosas son maravillosas como se quería en un mundo raro maravillosas 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 ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? maravillosas tan buena que está ahí tan comienza que perigo es ¡Maravillosas Llenando, llenando de inquietud Mi corazón, yo, 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 yo ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? que me olvidaste pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti las cosas que me enamoras y me hacen dueña de ti que me enamoré y 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 me enamoré ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, mi gente! ¡Feliz noche! ¡Gracias por venir! ¡Gracias, mi gente! 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 ¡Gracias, mi gente!